Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Juan Carlos Osorio fue sondeado para dirigir al Toluca. El estratega colombiano declinó la oferta de los Diablos Rojos, pues prefiere cumplir con su compromiso actualmente tiene con el Atlético Nacional. Con la salida de José Manuel de la Torre del Club Deportivo Toluca, la búsqueda por ver quién toma las riendas del equipo ha iniciado y por el momento ha habido tres sondeos. Entre ellos se destaca el ex entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, quien habría negado su regreso al país para dirigir a los Diablos. No, gracias, estoy comprometido con el proyecto Verdolaga, le comentó al periodista Ricardo Mayorga, pues el actual técnico del Atlético Nacional de Colombia posee contrato con los verdiblancos. Por otro lado, AS México pudo saber que los otros dos encuestados fueron las ex leyendas y ex técnicos escarlatas, José Saturdino Cardoso y Hernán Cristante. Este último quien tendría más ventaja a regresar al banquillo rojo, del cual salió en la fecha 8 del clausura 2019. Cristante sumó un total de 137 juegos, 62 ganados y 34 empatados y 41 perdidos, habiendo sido subcampeón de la liga y copa en el clausura 2018. El príncipe Guaraní, por su parte, estuvo tres años bajo el mando de los Diablos, del 2013 al 2016, logrando solamente un subcampeonato en la Conca Champions durante el 2014. Comenta allá abajo, aficionado Alto Luca, quién te gustaría que llegara al banquillo de los Diablos en este torneo.